Están jugando con nosotros. Somos ratitas de laboratorio. Quieren cambiar el mundo y a nosotros. Quieren ver pronto nuestro relatorio. Ha pasado un año y me he dado cuenta. De cómo pasa de todo cuando menos lo esperas. De cómo puede cambiar sin que te des cuenta. De que incluso pueden acabar con tu existencia. Ha pasado un año, ha sido horroroso. Pues hemos bailado del susto al insulto. Nos han aburrido con murgas horribles. Nos han asustado con algo terrible. Nos han aburrido con murgas terribles. Nos han asustado con algo que es horrible. Están jugando con nosotros. Somos ratitas de laboratorio. Quieren cambiar al mundo y a nosotros. Quieren ver pronto nuestro velatorio. Y todos estos que quieren cambiarlo todo. Resulta que ellos se quedan de todos modos. Van eliminando poco a poco a muchos. Y todos van preparando otras vidas, otros modos. Quedamos nosotros solo ciudadanos. Que solo queremos seguir caminando. No necesitamos, nos vayan matando. Queremos seguir vivos y seguir amando. No necesitamos, nos vayan matando. Queremos seguir vivos y seguir amando. Están jugando con nosotros. Somos ratitas de laboratorio. Quieren cambiar el mundo y a nosotros. Quieren ver pronto nuestro velatorio.